mexicanos excelente noche esto de que hay una acusación directa hay dos una de que enrique peña nieto mandó a darle cuello al presidente de la nación mexicana en el presente andrés manuel lópez obrador y por otro lado que el mismo peña nieto le dio al chapo pues esta propuesta y a cambio iba a ayudar el chapo se negó rotundamente sin embargo también se acredita próximamente esto dice el abogado del chapo que recibió mil ochocientos millones para la campaña de 2012 mexicanos sean bienvenidos a campechaniando pues señores yo también pensé que era una exageración pareciera de película y no peña nieto le pidió al chapo darle cuello a am lo dice abogado de guzmán lo era el abogado de joaquín guzmán lo era jose luis gonzález mes aseguró tener pruebas de que el capo o el cártel de sinaloa entregó mil ochocientos millones señores de dólares desde el inicio de la campaña en 2012 en entrevista con aristegui gonzález dijo que las pruebas se las entregarán al fiscal general de la república alejandro hertz manero en los próximos días el abogado explicó que el dinero fue entregado en efectivo en partes y que tienen su poder pruebas como las placas y marcas de los camiones que trasladaron la cantidad mencionada en cajas de huevo también dijo que cuenta con testimonios de personas que entregaron el dinero el abogado dijo a carmen aristegui que existe la versión que apunta a que peña nieto le pidió al chapo darle cuello al actual presidente andrés manuel lópez obrador sin embargo el capo le dijo que era agricultor que él no era sicario durante el juicio de casi tres meses en una corte de brooklyn new york pues guzmán lo era le pagó 100 millones de dólares a peña nieto aunque al principio el ex jefe del ejecutivo había pedido 250 millones eso es una y para quienes dicen oye campechaneando qué puede suceder pues bueno el presidente andrés manuel lópez obrador comentó que existía la posibilidad de que dentro de un mes los mexicanos en una encomienda que le hizo precisamente a carmen aristegui una promesa de juzgar a los expresidentes pues optemos porque sí y había dicho el presidente que no iba a meter a la cárcel a nadie sin embargo estas acusaciones estas aseveraciones se salen de control se salen de control aquí otra página el abogado del chapo guzmán entregará a la fiscalía general de la república las pruebas de los pagos de enrique peña nieto nos vamos también al universal les paso varias páginas porque luego dicen los detractores campe tú no tienes esa información la estás inventando bueno aquí está el mundo el chapo guzmán pide un nuevo juicio argumentando negligencia en el jurado esa es otra situación y esto también es del día de hoy pero antes de pasar a este vamos a hablar de otro también peña recibió 1800 millones millones perdón de dólares es una tercera página prácticamente en todas se dice lo mismo esta fue una entrevista directa de carmen aristegui con el abogado de el chapo guzmán new york los abogados de joaquín el chapo pidieron el viernes nuevo juicio argumentando negligencia por parte del jurado que se repite el juicio muy difícil pero bueno vamos a lo más interesante la situación que hoy vivimos en méxico llega a tal grado que los ciudadanos saben que andrés manuel lópez obrador es alguien que cumple su palabra por cierto hablamos de la guardia nacional hace un momento estará cinco años el ejército y la marina lamentablemente con la guardia nacional civil regresarán a los cuarteles también la marina y el ejército y sólo quedará una guardia nacional que no tiene el equipamiento del ejército mexicano así que andrés manuel está trabajando contra reloj tiene cinco años para limpiar lo más posible y traer paz al país pues bueno una cosa que les quería pasar es que la gente si está tomando muy en serio esta nota antes si decías oye capechaneando como que yo no creo que le vayan a hacer algo al chapo perdón a los expresidentes vamos a checarlo a ver voy a poner una sola porque luego es un un rollo muy bien vamos a leer los comentarios parte de ellos qué piensa la ciudadanía eso es importante señores aquí está miren nada más dice también entró dinero a la campaña de morena dice eso dijeron en el juicio de nueva york no hay gente que se equivoca en ese en ese pedazo no fue que se pidiese dinero sino que alguien y nunca dijeron ni siquiera un hombre cercano al presidente andrés manuel supuestamente había pedido dinero eso es una mentira rotunda unos taquitos y un boy para que no le toque ni un pelo al expresidente seguramente tiene factura de recibido pues no tiene que tener factura con que tenga la los vídeos fotografías placas nombres fechas allí tienes suficiente y con esos la mamá pidiendo visa dice entonces ahora sí podría haber un proceso en contra enrique peña nieto por supuesto y por qué no explicó este abogado de dónde sacó el chapo esos 1800 millones pues es que ya lo declararon culpable brother miren una vez que el chapo guzmán es declarado culpable para que entiendan más o menos él está en los eeuu el juicio ya se dio difícilmente pueda salir entonces dice el chapo bueno quien me traicionó ustedes no han visto la serie felipe calderón vicente fox enrique peña nieto en la serie del chapo pidieron ayuda económicamente hablando para poder en ese entonces los últimos dos ganarle a andrés manuel lópez obrador que parecía imposible a cambio de protección pero el político siempre es traidor sobre todo en estos escenarios y traicionan y entregan sobre todo a donald trump ese es el que más vamos a recordar él gana en diciembre y resulta en noviembre y en diciembre ya tenían al chapo señores extraditado una traición por parte de los expresidentes entonces es como una venganza el chapo dice bueno me dieron en la torre yo voy a hacer lo mismo perfectamente que todo es posible que hay situaciones en las cuales no podríamos decir vamos a salir airosos pero esta situación es diferente completamente hay testigos existirán pruebas peña nieto es un hombre que tiene encima muchísimos problemas porque también les digo una cosa recuerdan que carmen aristegui ya le ganó el juicio a mbs noticias y se demostró por parte de una investigación de un periódico de los eeuu de hecho lo sacó el universal ya hablé de ese vídeo no recuerdo el periódico pero sí la nota donde se explicaba que mbs recibió más de 600 millones después de haber despedido a carmen aristegui una empresa que no recibía esto sólo los grandes emporios como televisión te va a este que recibían de parte del gobierno federal qué quiero decir con esto enrique peña nieto está sumamente manchado que obrador es muy buena gente y que quiere borrón y cuenta nueva lo dijo desde el primero de diciembre pero no olvidemos una cosa el presidente le hace caso a quien al pueblo si ustedes ven la gente dice lástima que está perdonado por ya sabes quién qué contestará la gente dos dedos al frente dice una cosa es aquí y otra ya no tiene nada que ver miren la gente si responde esto porque todos hemos tenido esas dudas no será que le hagan algo pero ya con esto si traen las pruebas y el abogado de guzmán lo era tiene los elementos pues adelante porque esto ya sería directamente germanero es autónomo de andrés manuel a pesar de que son amigos tienen una autonomía por lo tanto la persecución no va a venir por parte del presidente andrés manuel para con peña nieto es directamente una denuncia del abogado de guzmán lo era hacia el expresidente de méxico y es aquí donde todos nosotros debemos de entender que amlo dijo venganza no justicia sí para aquellos que hablan de la amnistía están completamente equivocados jamás se dijo que hicieran lo que hicieran cualquiera dijo andrés manuel inclusive mi familia se le iba se le iba a perdonar no el presidente dijo si hay pruebas y hay una acusación adelante que se haga justicia el pueblo de méxico lo requiere los mexicanos lo exigen y nosotros somos muy si lo dijo respetuosos de las instituciones eso significa que si jerez manero recibe estas pruebas del abogado del chapo créanme peña nieto no va a estar a salvo es el más próximo de hecho andrés manuel lo ha comentado el el problema de odebrecht esa empresa fraudulenta que tiene también manchado a los soya que fue quien llevó la campaña de enrique peña nieto santiago nieto el que está ahorita con andrés manuel en el equipo de la cuarta transformación lo despide peña nieto por ser un hombre incorruptible lo bueno que andrés manuel al igual que lo dijo con el general del ejército mexicano lo que me gustó es la incorruptibilidad por lo tanto este gobierno es totalmente diferente que hay problemas yo les repito no se puede lograr todo ya lo vimos con el pri pan con la guardia nacional civil es una cosa que la verdad me duele todavía ahí estaba mario delgado diciendo no tenemos que cambiar esto todavía falta que pase por el la cámara de diputados todavía no no se puede decir que ya ganó pri pan pero por lo pronto y sandrés manuel no nos tocó todo pero cinco años vamos a tener al ejército y la marina en función de seguridad pública eso es algo histórico también en fin que dicen todos ustedes se puede o no se puede hay que hacer una una tipo encuesta comenten se puede o no se puede meter a peña nieto a la cárcel con esta revelación que se dice que se presenten las pruebas se están tardando estas notas no las dan los medios chayoteros saben cuántos me gustas tuvo este este esta nota más de 10 mil 10 mil 10 mil es una nota que subió aristella hace ocho horas así de importante es el tema y los mexicanos van a estar constantes y sonantes mañana se lo van a preguntar a andrés manuel en la mañana sin duda alguna y cuando le digan si se aportan pruebas usted que haría justicia no venga alza dale me gusta este vídeo para que más gente lo vea yo soy capechaneando y te invito a ver mis otros vídeos